Como todos los jueves a las 7 y 30 de la noche y recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar estamos en las redes de YouTube de Bayarino Panamá y de Next Noticias. Hoy con otros jueves de información, de análisis, vamos a tocar dos temas muy importantes. Uno porque me corresponde tocarlo basado en el secuestro de... que es una medida cautelar preventiva permitida en la ley que se ha hecho en contra de Foco, Movin, la empresa Medios Digitales y dos de los muchachos que trabajan en ese medio digital. Y ahorita me voy a referir un poquito a la demanda que se ha interpuesto en ese sentido a algunos parámetros que tienen que ver con lo que es la libertad de expresión algunos límites de la libertad de expresión y algunas consecuencias de la libertad de expresión. También quiero tocar hoy, y de hecho por ese tema empiezo, algo que la gente tiene que entender y es el problema de lo que está pasando con Minera Panamá. La empresa First Quantum. La gente tiene que entender lo grave que eso es para Panamá. Y es importante porque la gente oye eso como Minera Panamá, tal y cual, ni yo he ido tampoco por allá, pero la gente entiende eso como eso está lejos por allá, así que, ¿qué es eso? Bueno, Panamá cuando entra a desarrollar el tema de la industria minera, que se da hace ya un poquito más de una década o casi una década, arranca a desarrollar esta mina en particular, entra en apostar a esta industria, que es una industria que en Panamá actualmente está facturando cerca de 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares. Y de todo lo que deriva de la mina, se entiende y se, los expertos hablan de que puede representar entre el 5 y el 7 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Les voy a decir la magnitud de esto para que ustedes entiendan las proporciones de esto. Yo normalmente le digo a las personas, y de hecho es algo importante que como panameños nosotros conozcamos. El canal de Panamá, por ejemplo, en un momento dado, cuando aquí tenían el canal de Panamá, los americanos, a nosotros nos daban 10 millones de dólares, creo, al año, por el tema del derecho que teníamos los panameños. Cuando eso pasó a manos panameñas, cada año eso ha ido incrementando. Recuerdo cuando llegó a los mil millones de dólares al año de aporte hacia Panamá. Y ahora en el 2022, el último aporte, si mi memoria no me es infiel, fue dos mil cuatrocientos noventa y seis millones a Panamá. Pero esto es de los peajes y de la operación propia del canal. Si nosotros entendemos lo que deriva del canal de Panamá, nosotros vamos a entender que aparte del peaje que se da en los propios barcos, gracias al canal de Panamá, se ha podido desarrollar operaciones como, por ejemplo, los puertos, que es otro montón de plata, la zona libre de Colón, que es otro montón de plata, la industria ahora relacionada al tema de cruceros, que también deriva indirectamente de esas cosas, todas las empresas que de alguna manera le prestan servicios al canal de Panamá, la cantidad de empleados bien pagados en el canal de Panamá, llámese pilotos del canal, llámese técnicos, llámese la parte ejecutiva e incluso la parte trabajadora del canal de Panamá, que a través de sus salarios también pagan impuestos sobre la renta, seguro educativo, caja del seguro social, etcétera. Si nosotros sacamos el impacto del canal de Panamá, no se limita a dos mil quinientos millones. Y yo estoy hablando lo que está más relacionado a esto y que se lo puedo comentar en minutos, pero que no involucra, por ejemplo, los temas relacionados al turismo y el movimiento que tiene que venir con zona libre de Colón, no involucra, por ejemplo, temas relacionados como la venta de gasolina, los buques, el mantenimiento que a veces se da, los barcos, etcétera. Un montón de actividades relacionadas, incluso parte legal para los que atienden el área marítima, el abanderamiento de los buques, una serie de cosas que si nosotros quitamos eso, no es solamente la estructura del canal de Panamá. ¿Y yo por qué traigo ese ejemplo? Porque hoy día la empresa Minera Panamá, que no es el canal de Panamá, pero es la segunda empresa después del canal de Panamá, en cuanto a facturación de Panamá. Cuando aquí se hizo el contrato, en su momento dado, que fue un contrato que se hizo en 1997, es decir, eso no lo hizo ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, el anterior, sino que este era un contrato que se hace en 1997, cuando Panamá no tenía industria minera. Y se hacen estos contratos precisamente tratando de desarrollar la industria minera del país, entendiendo que será una forma en que esto podía generar 3 mil y pico de millones de dólares al mes, al año, perdón. ¿Qué deriva de esa mina? Yo me tomé el trabajo de examinar unos números que yo recibí. Se pagan cerca de 600 millones de dólares al año en salarios. Es decir, cerca de ciento y tantos de millones van a la caja del Seguro Social solamente de esa empresa. Ahí se gastan, de los 3 mil millones, se gastan creo que son 500 o 600 millones de dólares en lo que son tinas de relave. Una cuestión que se usa para la producción como tal. Derivan de ahí cerca de 7 mil empleados directos de la mina. Indirectos de la mina. Es decir, gente que le vende productos a la mina, transportistas que tienen que ver con la mina, la gente que alrededor vende comida hacia la mina, los que brindan el servicio de transporte a los trabajadores de la mina, los que tienen que ver con la logística, con el alojamiento, con todas esas cuestiones. Son entre 30 y 40 mil trabajadores lo que está también implicado para Panamá. Y de acuerdo a lo que se negoció ahora en enero, estamos hablando de cerca de 375 millones de dólares como mínimo que debe pagar la mina a Panamá. La mina estoy hablando de manera directa. No de los ciento y tanto de millones adicionales que van en los temas de salario, no en los temas de impuestos sobre la renta que también genera sobre ese tema. ¿Y yo por qué estoy haciendo este mensaje sobre el tema de la mina? Yo no soy abogado de Minera Panamá. Si me quieren contratar estoy a la orden. Pero yo no soy abogado de Minera Panamá. No soy abogado de Panamá tampoco del gobierno panameño. Tienen una representación actual. Pero cuando a mí me empiezan a hablar de arbitraje, arbitraje para entrar al arbitraje, a Panamá le va a costar decenas de millones de dólares solamente ir al arbitraje en gastos legales. Y si llegamos a perder el arbitraje, eso es algo, y aquí es donde yo trato de hacer un tema de responsabilidad, porque la vez pasada yo hice un llamado a atención sobre esto y hubo unas personas, mucha gente lo comprendió, pero siempre hay el par de personas y tienen toda la capacidad de sentir sus dudas, sus aprensiones y todo lo que hay, pero sintieron que yo le estaba haciendo una defensa como tal a la empresa directamente. Y para mí esto es una defensa indirectamente al país de lo que quiero mandarle el mensaje a los gobernantes nuestros, empezando por el presidente que le tengo un gran aprecio, por el vicepresidente, por el ministro de Comercio e Industria, que le tengo también igual un gran aprecio, por todas las personas que están haciendo esta negociación por Panamá. Porque el riesgo de un arbitraje es altísimo para Panamá, sobre todo con los argumentos que están utilizando. Hace unos años aquí yo me paré en televisión y dije que lo que estaban haciendo con el señor Wackett como gobierno era una estupidez y yo no era abogado de Wackett, yo tampoco tenía nada que ver con lo que estaban haciendo el gobierno, pero finalmente quedamos demandados por cerca de mil millones de dólares el Banco Nacional por estar haciendo las cosas mal. Y si me preguntan a mí, el señor Wackett tiene bastantes motivos por los cuales presentar una demanda de esa naturaleza. Y yo lo que quiero decirle al gobierno, varias veces de manera pública, ahora que se les está acabando el gobierno, porque en un año ya no van a estar en el gobierno, piensen cada cosa que están haciendo en beneficio del país. Y en beneficio del país no es solamente salir y decir, ah, porque yo voy a hacer y voy a agarrar y voy a someter y voy a hacer este tema y que se rompan todas las negociaciones, porque aquí nosotros tenemos que pensar qué le conviene al país. Y cuando yo les hablo que se para una mina que genera 3 mil millones a... que produce, perdón, 3 mil millones al año, yo quiero que ustedes entiendan que eso es 10 millones al día aproximadamente, 9 millones y tanto al día. Cuando yo les hablo de 500 millones en salarios, significa que de cerrarse eso es más o menos millón y tanto, casi millón y medio, un poco más, al día en salarios que se pierden. Cuando yo les digo que la caja del Seguro Social pierde cerca de ciento y pico de millones al año, les estoy diciendo que están perdiéndose aproximadamente 300 mil dólares al día. Y me disculpan porque estoy haciendo el cálculo matemático ahorita mismo en el aire. Y cuando yo les digo que Panamá deja de recibir lo que tiene acordado con esto, deja de recibir los 375 millones directos, es decir, un millón de dólares al día. Y adicional, lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta y todo lo que... y lo demás que derive de un alza en la producción o de un alza en el precio que pudiera mejorar las entradas para Panamá. Cuando a mí me tratan de decir, porque aquí hay gente que trata de decir, y en esto hay que ser justo, a la mina había que ponerla a pagar más. Sí, señor, y en ese sentido el gobierno tiene la razón en haber entrado y haber, por así decirlo, apretar y que de alguna manera se logren negociaciones sanas, justas, y que generen mejor. Pero no es fácil irle a decir a un país, o no es correcto irle a decir a un país, lo que pasa es que la mina se está ganando 3 mil millones de dólares al año y le está dando 375 dólares, 375 millones a Panamá. Eso es falso, es una mentira, es una falacia, y quien quiera hacer actos de nacionalismo con esto y decir, sí, porque este es un tema que nos hace más nacionales, porque eso le está haciendo realmente un daño a Panamá. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que nosotros vendiéramos 3 dólares una hamburguesa, y cuando nosotros vendimos 3 dólares una hamburguesa, nosotros decimos, es que usted está vendiendo la hamburguesa en 3 dólares, yo quiero que usted me dé 1 dólar 50, y yo le tengo que decir, sí, señor, yo vendo la hamburguesa en 3 dólares, pero yo no me gano 3 dólares de la hamburguesa, porque yo tengo que pagar la carne, que me cuesta 50 centavos, tengo que pagar el pan, la lechuga, etc., el ketchup, etc., que me cuesta otros 30 centavos en esto que está aquí, y tengo que pagar las manos de la persona que lo hace, y tengo que pagar el local, y tengo que pagar tal cosa. Así que fíjese que de la hamburguesa, de ganancia de los 3 dólares, a nosotros nos quedan son 80 centavos. Entonces, yo si de repente digo, 40 centavos para ti, 40 centavos para mí, o 30, 50, 50, 30, lo que sea, pero entra dentro del rango de lo que se entiende razonable. Entonces, es fácil venirle a gritar aquí a la ignorancia, apostando a la ignorancia me refiero, y tratar de decir, es que ellos se llevan 3 mil millones de dólares, y Panamá recibiría 375 más los 100, más esto, más esto, más esto. Entonces, yo pienso que ya el gobierno puso en su momento dado un lugar, en donde quería llegar, que eran los 375 millones, más lo que deriva de la caja de seguro social, más el tema de lo que tiene que ver con este tema. Y si tienen que negociar cualquier otro tema, no tengo ningún problema con que lo hagan. Pero lo que no pueden hacer es someter al país a un arbitraje y decir que lo que van a decir en ese arbitraje es que lo que pasa es que la mina se quedó sin contrato. Porque ese contrato tenía, y que se está haciendo una extracción ilegal, porque ese contrato hicieron una prórroga, que todavía se mantiene, todavía esa prórroga no la han tirado, y que era del año 2017, puede ser, puede ser que me equivoque en la fecha. Pero lo cierto es que, qué difícil era decir esto en un arbitraje, porque hay una cosa que se llama la doctrina de los actos propios. Y que significa en derecho que yo no puedo ir contra mis propios actos. Entonces, yo no puedo agarrar y decirle a la mina, es que tú estás extrayendo ilegalmente eso que está ahí, y sin contrato. Pero yo te he estado cobrando los impuestos o las regalías de eso que está ahí. No lo puedo hacer como país. Yo no puedo agarrar y decir, es que tú no tienes permiso, porque, a ver si me entienden los funcionarios, y por Dios, yo sé que el presidente respeta mi opinión, yo sé que el ministro de Comercio respeta mi opinión, espero que el vicepresidente respete mi opinión en cuanto a materia penal. Y yo les quiero decir, es el peor error del mundo, incluso para ustedes como funcionarios, decir, es que lo que pasa es que ellos han estado extrayendo sin una licencia, o sin un permiso correspondiente, pero pararte en Televisión Nacional, y decir que el gabinete le da a Minera Panamá, a First Quantum, como sea que se llame las dos cosas, y le doy 30 días para que llegue a un acuerdo, y mientras tanto yo los dejo operar. Porque es que, en teoría, si fuese ilegal la operación, yo no pudiera permitir un día, porque en un día se sacan 10 millones de dólares. Entonces, sería el equivalente a que yo funcionario, a ver, ¿cómo yo voy a decir como funcionario? El día de mañana estoy hablando de temas que pueden ser penales para los funcionarios. ¿Cómo yo voy a decir el día de mañana que yo, gabinete, que yo salí diciendo, te autorizo a que tú, sin permiso, sigas sacando por 30 días más, a razón de 10 millones de dólares el día? Eso quiere decir que yo te dejé sacar en un mes 300 millones de dólares. si es que esto, la interpretación mía para el arbitraje va a ser que tú no tenías permiso. Entonces, yo no te podía autorizar ni una hora, ni un minuto, que tú estuvieras haciendo una extracción si yo consideraba que eso era de carácter ilegal. Y esto yo estoy hablando de posiciones netamente jurídicas de que no debe hacerse porque se va a perder un tema o un arbitraje. Yo no puedo decirte que yo te cobro a ti un porcentaje de lo que tú estás extrayendo y que tú se lo estás pagando al Estado y que tú estás pagando caja de seguro social y el Estado te lo está recibiendo, que estás haciendo planilla y te la están recibiendo, que estás cumpliendo con los permisos del ANAM y el ANAM te está supervisando y te están pagando esos derechos y tú estás haciendo los temas de supervisión con eso, con el Ministerio de Trabajo, con todas las entidades del gobierno e ir a decir en un arbitraje internacional que ellos no tenían permiso. Yo no quiero saber la clase de arrastrada que nos van a dar en ese arbitraje y menos quiero saber por cuánto nos van a demandar cuando una mina tiene inversiones por cerca de 10 mil millones de dólares. Entonces, con esto yo lo que les quiero decir es si yo tengo que darle un consejo a usted porque usted me dice que usted firmó un contrato de tal manera y tal y cual y yo le doy un consejo y le digo mejor págale a la persona o mejor llega a un acuerdo no significa que yo estoy de acuerdo con esa persona no significa que yo pienso que es la mejor negociación significa que en atención al contrato que ya usted había firmado significa que en atención a todo lo que ya se había hecho en ese momento yo como abogado pienso que es la mejor solución posible para evitar que un conflicto los arrastre a usted y a él a una parte en donde todas las personas simplemente pierdan y ese en ese mismo sentido yo como abogado le estoy dando un consejo al gobierno nacional ¿por qué? porque la opción dos de esto la opción uno vamos al arbitraje Panamá entra en la pelea del arbitraje ¿qué pasa mientras está haciendo el arbitraje? opción uno la mina para y si esa mina para y no pasa absolutamente nada entonces son cerca de 50 millones de dólares al mes 500 millones de dólares en salario que no se van a recibir en Panamá cerca de 30 mil empleos que van a estar parados mientras ese arbitraje mientras ese escenario se da Panamá no está recibiendo las regalías de esos millones relacionados a Minera Panamá Minera Panamá tampoco está exportando y también pierde en ese sentido y yo que yo trato y no voy a mencionar el nombre hoy porque no quiero no quiero generar un conflicto pero pero si quiero llamarle la atención al presidente a que me preste la atención al posible conflicto de intereses aquí porque hay un muchacho que está llevando la negociación por parte del gobierno nacional en la presidencia de la república y a la firma que han contratado a la firma que han contratado para asesorar al gobierno nacional le pertenece al tío del muchacho los conozco buenos abogados pero en ese momento si les puedo decir a ustedes que si no se soluciona el caso por una vía amigable entonces el tema pudiera ir a un a un arbitraje y quien se gana ese arbitraje la firma del tío de ese muchacho entonces yo tengo que medir los que están allá arriba presidentes vicepresidentes ministros mi posible conflicto de interés porque esa persona puede tener no estoy diciendo que así sea pero pudiera tener el enorme conflicto de interés de preferir que esto se fuera a un arbitraje pero ese arbitraje le podrá convenir a su firma de abogado pero no le conviene a Panamá y digo que no le conviene a Panamá porque la opción de no trabajar con First Quantum y Minera Panamá es vamos vamos a reemplazar y vamos a poner otra otra sociedad otra empresa y entonces traen a esta otra empresa y cuando resulta que la traen ¿cómo entra esa empresa? hay que hacer todo el trámite para un para un nuevo contrato ley lo va a hacer un ministerio de la nada y le va a hacer una resolución a otra empresa para no perder la empleomanía pues vamos a sacar la empresa minera pero alguien tiene que desarrollar la operación ustedes creen que una empresa internacional que tiene que invertir miles de millones de dólares ustedes creen que esa empresa internacional lo va a hacer basado en un resuelto de un ministerio en vez de un contrato ley que le da una seguridad a la empresa y que el día de mañana ellos dicen perfecto este ministro nos aprobó esto pero en un año exacto un año y dos meses aquí va a venir un cambio de gobierno y que pasa si el nuevo ministro dice pues no no quiero eso ya adiós se va la nueva empresa entonces eso no es tan fácil conseguir una empresa que lo haga así y si va a ir con un contrato ley también va a haber tiempo de negociaciones también va a pasar a ver como se resuelven estos temas porque no es como que yo llamo a una empresa minera y le diga sabes que yo saque a esta gente mañana por favor tu ven agarra la operación porque por más que venga otra empresa minera no es como que puede decirle agarra los camiones que no son míos son de First Quantum agarra los los trabajadores que ya sabían como se opera esto y tu empieza a a a trabajar con ellos no es como que yo pueda hacer eso entonces el gobierno cuando empieza a pensar cuáles son las opciones ojo cuando ya van a quebrar algo donde no deben y mucho más ojo con esto porque este tema me llamó la atención porque inicia y de hecho de ahí derivó que hoy me hicieron una consulta a una tercera persona y me dice sobre un tema porque hay gente queriendo activar vías penales por el tema de extracción y yo me reía de verdad que como penalista me reía yo digo si esto lo está haciendo alguien relacionado al gobierno que a veces se hace para meter la presión para hacer esto si alguien está haciendo esto no tienen idea y graben mis palabras el boomerang que están haciendo el boomerang que van a recibir en un año y pico cuando no estén y no controlen las situaciones porque la gente le va a preguntar a ver quienes fueron los que dijeron que tenían un mes más para operar quienes lo dejaron un día más para operar quienes los que dicen que eso era ilegal pero lo dejaban salir por todos los puertos por las aduanas quienes eran las personas que cobraban las regalías de eso pese a que eso supuestamente era ilegal quien agarraba y así o sea de verdad de verdad yo a veces pienso y me duele porque veo y digo esta gente de verdad no piensan a veces las consecuencias porque se sienten que están como y las consecuencias es lo peor para el país si esa operación se para indistintamente de quien la llevara ojo no estoy refiriéndome nada más a Minera Panamá o a First Quantum si se para por cualquier empresa ese plata que deja recibir el seguro social ese plata que dejan recibir trabajadores ese plata que deja recibir el país ese plata y es un perder perder entonces con esto yo quiero invitar al gobierno nacional a que se evite estar metido el día de mañana en pleitos penales y ustedes saben lo rápido que pasan 12 meses yo he sido abogado de varios de los que están ahí y les estoy dando mi opinión jurídica mi opinión personal es que se pueden meter en un problema de magnitudes que ustedes en este momento dentro de su de su de sentir el poder no están en capacidad de analizarlo realmente es un tema grave y peligroso para los efectos de Panamá país busquen una solución mejor que llegar al acuerdo que ustedes tienen si quieren traten de cerrarlo pero ya cierren este este capítulo porque llevar estos arbitrajes nos cuesta lastimosamente me cuesta a mi bolsillo nos cuesta a todos nosotros nos cuesta a todos los que vamos a terminar si se pierde el arbitraje pero olvídese que lo ganemos nos cuesta si se cerró si no trabajó si hubieron 30 mil trabajadores de más etcétera como estamos de tiempo reviso un segundito y aún me queda tiempo ahora si voy a tocar el tema de la calumnia y la injuria gracias y el tema relacionado a los medios de comunicación yo soy medio de comunicación también a nosotros nos corresponde poder sustentar lo que sea que aquí digamos la constitución nacional nos impone a nosotros nos da un derecho y es el derecho a la libertad de expresión y básicamente la constitución nacional en materia de libertad de expresión dice dos cosas no dice una dice dos dice la libertad de expresión no tiene censura previa usted puede decir lo que le dé la santa y regalada gana esa es la parte una de lo que dice en la constitución pero la dos dice si usted al hacer eso usted le causa daño a alguien de manera ilegítima usted tiene que responder por las consecuencias es decir no es un no es no es que nada más dice diga lo que usted le da la gana no dice diga lo que le da la gana estoy no estoy citando textualmente obviamente estoy diciendo lo que implica el artículo dice diga lo que le da la gana pero responda si usted le hace daño a alguien entonces que hemos tenido como una práctica en este país que yo no defiendo pero que han defendido muchos comunicadores entre comillas es que aquí pueden decir lo que le den la santa gana y que si afectaron a alguien bien y si no también y cuando alguien les pone una denuncia por calumnia cuando alguien les pone una querella por injuria cuando alguien los demanda civilmente corren a decir que es que se está afectando la libertad de expresión que es que se está atentando contra el derecho a estar informado no señor la constitución nacional vuelvo y digo dice dos cosas diga lo que usted quiera pero si usted hace daño usted paga entonces paga ya sea penalmente o paga patrimonialmente aquí se quitó una ley de penalización de la calumnia y la injuria y de paso sea la gente la usa como si fueran gemelos como si fueran de alguna manera sinónimos y no lo son la calumnia es cuando usted falsamente le atribuye a una persona la comisión de un delito de manera pública o sea públicamente lo hace entonces usted agarra si yo agarro y llamo a una persona verdad y le digo tú eres un asesino yo no cometo el delito de calumnia porque lo estoy haciendo privadamente en una conversación entre él y yo eso es algo que eso no es calumnia pero si yo lo hago públicamente me voy a un parque y digo ese señor es un asesino ya yo si cometo el delito contra el honor en el otro momento se lo estaba diciendo a él así que no es que le estoy afectando su imagen lo estoy en todo caso alterando y le estoy faltando el respeto y eso podrá ser un tema administrativo allá en el juez de paz pero si yo ante otras personas de manera pública digo él es un asesino y le atribuyo un homicidio y el homicidio es falso entonces ahí sí entra el delito de calumnia y si yo lo hago a través de un medio de comunicación o a través de temas informáticos entonces se da lo que es la calumnia agravada ¿por qué? porque usted no llegó a las 10 personas del parque usted le llegó a 200 mil personas o a 100 mil personas o a las personas que vieron todo lo que usted está diciendo igualmente la injuria la injuria no es cuando usted le dice a una persona que es que agarró y se robó cometió peculado no eso es calumnia la injuria es cuando usted insulta a la persona entonces usted le dice a una persona que esa es una zorra que este es un imbécil que es que tal y le pone epítetos o insultos o de alguna manera le afecta el honor a una persona y en igual forma usted va a un parque y usted tiene la injuria lo que nosotros conocemos como la injuria simple si usted va a un medio de comunicación usted va a tener injuria grabada si lo hace por medio de comunicación o a través de las redes que son temas informáticos entonces esas leyes también existen en Panamá de hecho se las traje aquí y de hecho se las voy a leer en un momentito artículo 193 quien ofenda la dignidad la honra o el decoro de una persona mediante escrito o por cualquier otra forma será sancionado con 60 a 120 días multa esta es la simple dice el 194 quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible es decir yo digo que tú cometiste un delito será sancionado con 90 a 180 días multa esa es la calumnia simple y entonces dice el 195 cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social oral o escrito o utilizando un sistema informático entonces será sancionado de 6 a 12 meses cuando es injuria y de 12 a 18 meses de prisión cuando es calumnia el 1644 del código civil y el 1644A dice que si usted le causa daño a una persona usted daño ya sea moral ya sea en su imagen ya sea en todo lo que usted tiene que pagar por los daños causados el daño que es el daño el daño material que se compone de el daño directo que usted causa a la persona llámese que si usted en su momento dado por ejemplo chocó un carro ¿verdad? entonces el daño directo de eso es que usted tiene que reparar la tapa la luz etcétera pero usted tiene otra cosa que se llama el lucro cesante que es porque el tipo resulta ser que el tipo era también taxista y el tipo dejó de recibir 50 dólares al día durante todos los días que ese carro estuvo parado pero también hay un componente que es el daño moral y es si la persona bueno terminó sin un dedo y la persona tiene que andar sin un dedo toda su vida o si terminó afectado acá pero ese daño moral también involucra el daño a la imagen de una persona entonces cuando usted le daña la imagen a una persona a usted le corresponde pagar usted no puede llamar persecución usted no puede llamar atentado a la libertad de expresión usted no puede llamar coartar la libertad de expresión cuando usted se la pasa todos los días o un día sí un día no atacando la imagen de una persona porque usted no gusta políticamente de esa persona y entonces si esa persona le responde salir diciendo que es una persecución ¿por qué? porque uno va a un proceso civil y si se prueba que ese medio y esas personas han afectado la imagen que en efecto esas personas han deshonrado a la persona entonces les corresponde pagar el daño y prejuicio que dice la ley entonces nosotros no podemos ser cómodos como comunicadores y simplemente decir ah es que yo podía la ley dice que puedo decir lo que me da la gana no, ese es un pedazo del artículo el otro pedazo del artículo dice que nosotros nos hacemos responsables de lo que decimos en el medio de comunicación y por ende si alguien me va a reclamar algo yo tengo que hacer frente a ese proceso y dentro de ese proceso me toca a mí responder el por qué yo dije eso y cuál es el sustento de la verdad que yo tengo para decir eso y que una persona tenga libre acceso a la justicia no puede ser considerado nunca una persecución y de hecho es una responsabilidad de las autoridades de los jueces de los fiscales la razón de poner este delito la razón de poner eso en la ley es que las autoridades cuando vieran esas conductas las sancionen de manera ejemplar porque si ustedes no actúan jueces fiscales etcétera ustedes lo que están haciendo es avalando esa conducta y afectando la paz social entonces como resumen de este tema nosotros cuando usted hace un secuestro como tal usted pone una garantía de su propia plata en donde usted dice yo me comprometo a probar esto y esa es la razón por la cual yo quiero asegurar los bienes para que el día de mañana no me desaparezcan bienes y el resultado de esta demanda tenga un efecto la persona no hace eso de una manera irresponsable sino que dice aquí está la plata de lo que yo me comprometo a probar y yo espero que esto ayude en alguna forma a que se entienda que no es no es correcto y no tiene por qué aceptarse que personas se tomen al trabajo de simplemente entrar a estar deshonrando y que quien sea se lo aguante van a ver ustedes con toda seguridad en los próximos días unas actuaciones que mucha gente va a entender como agresivas o exorbitantes en cuanto a procesos legales pero es que aquí cuando le afectan la honra a ciertos empresarios no estamos hablando de temas de 250 mil dólares aquí hay negocios y cuestiones que se caen y que valen millones de dólares y que se hacen muchas veces por el daño mediático que se hace y si Dios nos da vida aunque sea un año y tanto y aquí se pueden acomodar las cosas en este país en el 2024 incluso fiscales cuando le hacen daño a la honra de las personas tendrán en su momento dado que tener un grado de responsabilidad cuando a sabiendas de lo que ellos tenían que no comprometía a la persona se iban a los medios a simplemente estar afectando la imagen de las personas se nos ha acabado el tiempo así lo quiero dejar hasta el próximo jueves aquí hablando de frente de las personas unрасve품 o la semana de las personas 말고 se nos ha acabado a la persona y ¡Gracias!